para dar cumplimiento a esta rendición de cuenta. Para eso quiero empezar indicando que en la gestión y administración de los asuntos públicos, la rendición de cuentas es un proceso de diálogo y interrelación entre las autoridades de ciudadanía, mediante el cual informa, las acciones realizadas, la finalidad es que la ciudadanía por su parte conozca, evalúe dicho trabajo y ejerce así su derecho a participar en la gestión de lo público. Para aquello, de acuerdo al artículo noventa de la ley orgánica de participación ciudadana, estamos obligados a rendir cuentas a la ciudadanía de las actividades que estamos realizando. Quiero pedir para ver si nos permite compartir la pantalla. en esta rendición de cuentas que concierne al año dos mil veinte a partir de la designación como gerente como gerente general de la empresa pública municipal vivienda de interés social. Quiero hacer una introducción. De acuerdo a los lineamientos del del plan nacional de desarrollo toda una vida del dos mil diecisiete al dos mil veintiuno, nos enfocamos netamente en el objetivo principal de viviendas, que es garantizar el acceso a una vivienda adecuada, digna, con pertinencia cultural y a un entorno seguro que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios públicos vinculados al hábitat, suelo, energía, vivienda, transporte, agua, saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreacional. La empresa pública municipal de vivienda de interés social. Quiero hacer un recalco sobre la base legal, digamos, la empresa pública municipal de vivienda de interés social de Guaranda fue creado el dieciséis de septiembre del dos mil quince por el GAT municipal de Guaranda. ¿Quién realiza el apoyo económico a la empresa pública municipal de vivienda de Guaranda? Guaranda, hasta que sea sustentable por su lapso de cinco años desde su constitución. Luego la misma se realizará un balance de las políticas a seguir. En este caso, pues, nosotros hemos observado este limitante que ya iba a fenecer el apoyo que iba a hacer el GAT municipal, por lo que también se tuvo que hacer una gestión para hacer una una ley sustitutiva a la ordenanza. La misma que fue aprobado en segunda, en segundo debate, el el veintidós de septiembre del dos mil veinte, mediante esta ordenanza sustitutiva, aprobó ampliar el funcionamiento de esta empresa por dos años más. y objetivos generales de esta empresa, facilitar la construcción de soluciones habitacionales conexas a considerar de interés colectivo, accesibilidad, calidad, responsabilidad, continuidad, seguridad, de conformidad a la competencia exclusiva de asignadas del GAT de Guaranda. Por otro lado, también los objetivos principales hay que considerarlos de que la empresa de vivienda, ¿Cuál ha sido el objetivo principal? De planificar en una forma ordenada que el crecimiento de la ciudad avance, digamos, no en una forma desordenada. Esto ha sido también uno de los puntos importantes para que la empresa trate de construir viviendas para las familias de escasos recursos económicos. Podemos considerar como objetivos específicos desarrollar programas de vivienda de interés social, contribuyendo así a mitigar el déficit habitacional en el Cantón Guaranda, dirigidos principalmente a familias de escasos recursos económicos, a satisfacer las necesidades de la población de contar con un buen inmueble propio, contribuir a la disminución de la demanda de vivienda popular en el Cantón Guaranda, mediante el desarrollo del proyecto Plan Vivienda de Interés Social, crecimiento de la ciudad con una forma digna, ordenada, proyectándose a sectores más vulnerables que son las madres solteras, personas con capacidad especial, personas de tercera edad, y personas de escasos recursos económicos. Como estructura orgánica, el 24 de enero del 2020 fui posicionado como gerente general de la empresa pública municipal de vivienda e interés social. en el estar al frente de la misma asignado para mí un reto y compromiso con la ciudadanía de Guaranda. Para la conformación del directorio de la empresa de acuerdo a la ordenanza vigente está constituido por presidente, alcalde de Guaranda, un concejal nombrado por el consejo municipal de Guaranda, director de planificación de Guaranda, gerente de empresa empresa de agua potable de Guaranda, director provincial de Bolívar, mi duve Dentro de esto también hemos encontrado digamos ciertas dificultades dentro de la empresa. Por cuanto la empresa estuvo en etapa de de liquidación En vista de que no reflejaba las expectativas para que fue previsto, digamos. Por lo que dentro del presupuesto municipal consideraron para dos mil veinte diez mil dólares para gastos administrativos de la empresa. Así como también hubo dificultad en cuanto se refiere al personal. Teníamos prácticamente abandonado las oficinas. Únicamente al frente la gerencia. En donde se tuvo que buscar la activación de la empresa con la finalidad de dar un cumplimiento, digamos, a los objetivos trazados por la empresa pública, digamos. Es por eso que hemos emprendido, pues, en busca de inversionistas para la construcción de un proyecto que lo llamamos Colinas de Guaranda, en el sector de Guamulquín. Se planificó la construcción de treinta y un viviendas de ochenta y cinco metros cuadrados. Y de esta manera poder avanzar, digamos, teníamos que buscar inversionistas, tanto locales, provinciales o fuera del país. Lo cual fue un poco difícil por cuanto, por el problema que siempre se nos presentó de pandemia. Habían pocas empresas que querían invertirlo. Sin embargo, se presentaron dos empresas de las cuales se calificó la oferta más económica. La mejor, técnicamente también. Y poder llegar a concluir, hacer un contrato de participación público-privado. ¿Por cuánto teníamos que buscar esta figura en vista de que la empresa no contaba con recursos económicos? Y por ende, se firmó con la empresa marroquí para la construcción de las treinta y un viviendas. La misma que tiene un costo de un millón seiscientos cuarenta y siete, llegando a un costo unitario de las viviendas a cincuenta y tres mil dólares. De esta forma, inmediatamente se ha iniciado con la construcción respectiva de las treinta y un viviendas. Inicialmente, se partió con un bloque de siete viviendas que se inició simultáneamente con los trabajos preliminares, trabajos de cimentaciones, en la cual uno, digamos, como técnico, al frente en la fiscalización y en control de la bioseguridad del personal que trabajaba dentro de la obra. De esta forma, cotidianamente hemos avanzado con la construcción hasta poder llegar, digamos, hasta este dos mil veinte, con la cimentación, las columnas y prácticamente, digamos, se podría decir que no se pudo avanzar mayormente en los dos meses de trabajo que se realizó, digamos. Pero, por otro lado, el objetivo principal de la empresa también ha sido dinamizar a la ciudad de Huaranda, generando fuentes de trabajo, así tanto para los albañiles, provisión de materiales. En todo el sentido de la palabra, digamos, siempre esto genera movimiento económico. Por ende, pues, creo que seguiremos avanzando, aunque con pasos firmes y poder concluir, inaugurar y hacer la entrega respectiva a las familias que ya están calificándose para la adquisición respectiva. Bueno, creo que esto ha sido el informe, digamos, de la rendición de cuenta, que en realidad no se ha podido avanzar mayor, mayor cosa, digamos, dentro del trabajo, en vista de que el contrato se fue a la prácticamente dos meses antes de la conclusión del año dos mil veinte. Y las razones indicadas serían que no fueron posibles, que no ha sido posible arrancar inmediatamente de mi posición. Creo que esto es lo que podía compartir con toda la ciudadanía y quisiera saber si existe alguna pregunta, estaré pendiente. Por otro lado, agradezco la participación, haber compartido esta remisión de cuenta. Muchas gracias a todos los que han estado aquí. Bueno.